Bienvenidos a Bola de Dos, un programa de la Ibero Torreón donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Bola de Dos, este programa donde hablamos de deportes, de lo que nos gusta. Y yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto saludar en esta edición, obviamente una edición bastante interesante porque vamos a hablar de fútbol americano, de Super Bowl y está con nosotros, como siempre, Beto Vidaña. Beto, ¿cómo estás? Bien, mi querido Paco, gracias por la bienvenida, tan cálida como siempre, con mucha anticipación a lo que sea el domingo, si Dios quiere que vayamos a tener por fin el resultado de saber quién se va a llevar el trofeo Vince Lombardi. Y si van a ser los San Francisco 49ers o los tan esperados Kansas City Chiefs. Sí, bueno, hoy no nos pusimos de acuerdo, venimos uniformados Beto y yo, Bola de Dos, pero en esta ocasión se convierte en Bola de Tres porque tenemos una invitada especial, Dana Sánchez. Dana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, un gusto tenerte aquí con nosotros. Dana es estudiante de la carrera de comunicación, le gustan los deportes, particularmente el fútbol americano, aficionada a los jefes de Kansas City. Y bueno, le invitamos para que se apropie también de este programa que es de la comunidad universitaria y para que discutamos y hablemos de deportes, pero particularmente, Beto insisto, del Super Bowl, ¿no? Porque evidentemente es el tema deportivo de este fin de semana, por muchísimas razones, no solo lo deportivo, hay todo un tema alrededor. Ya lo dice Dana, todo caótico por el tema Taylor Swift. Las apuestas, que es un rollo impresionante que se está presentando ahorita con toda cantidad de apuestas raras, por ponerle algún calificativo, pero a ver, vamos a entrar en materia. Kansas City contra 49 de San Francisco. San Francisco llega como el mejor equipo de la conferencia nacional. Kansas City, sin haber tenido su mejor temporada, ha tenido unos play-offs bastante buenos. Y llegan, y a pesar de eso, las apuestas dicen que San Francisco gana. ¿Qué opinión les merece? La verdad, yo opino que van a ganar los jefes, y no porque soy fan, sino porque los jefes han demostrado a lo largo de todo el tiempo, de todas las temporadas pasadas, que tienen un patrón, y de repente flojean, pero al último siempre terminan ganando, y los San Francisco, me parece que en más de 30 años no han ganado un Super Bowl. Y la última vez que en el 2020, 2019, me parece, jugaron con Kansas. Con Kansas, precisamente, sí. Este, perdieron, entonces, la verdad, yo tengo fe de que va a ganar Kansas. Es una revancha importante para jugadores como Divo Samuel, que estuvo en el Super Bowl pasado con San Francisco, en esa derrota que tuvieron con Kansas. Yo, a toda la gente que me ha preguntado en la semana, ¿quién va a ganar el Super Bowl? Mi respuesta es, ojalá gane San Francisco, pero va a ganar Kansas. Creo que Kansas viene con... No, pero te vas a la fácil. Por supuesto. La clásica que hacen todos, ¿no? De que, yo quiero que gane San Francisco, pero va a ganar Kansas. No, 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 decidete por uno, vida. No, no, pues me estoy decidiendo por Kansas. O sea, mi predicción es Kansas. Es Kansas. Es Kansas, definitivo. Pero, en términos de corazón de aficionado, te podría decir que esperaría que ganara San Francisco. A ver, pero, ¿cuáles son las claves por las que consideran que Kansas va a ganar? Más allá de la afición, ¿por qué consideran que Kansas va a ganar? Yo también considero que Kansas va a ganar. Y Beto Rubio también. Pero, yo ahorita les doy porque creo que Kansas va a ganar. Pero, ¿ustedes tienen como las claves por las cuales los jefes van a ser campeones? A nuestra invitada que comience con sus ideas. Bueno, este, realmente yo pienso que van a ser campeones porque, número uno, tienen a uno de los mejores directores de toda la NFL, en mi opinión, que es este Andy Ray, porque es muy bueno planeando las jugadas y todos los movimientos. Tiene muchas de estas que son muy sorpresivas. Y nadie se las espera. Y como todos sabemos, Kansas City en 14 segundos hace magia. Sí, sí, sí. Y eso está demostrado. Los Bills, este, lo saben de primera mano. San Francisco también lo sabe de primera mano. San Francisco también lo saben. Entonces, la verdad, Patrick Mahomes, junto a todo su equipo, y aparte tiene a su mejor compañero, este Travis Kiel, a su mano, y hacen una muy buena jugada juntos. Sí, sí, sí. Y también Isaya Pacheco, que ha demostrado un buenísimo desempeño durante, de hecho, nuestra temporada, durante varias temporadas pasadas, y ha ido mejorando muchísimo, entonces yo tengo muchísima fe en que todo esto, en conjunto, va a ser una clave para que ganen. Yo, yo, yo concuerdo con Dana en, en que hay un momentum importante que tiene, tiene Kansas, este, Ay, Isaya Pacheco lo menciona muy bien, Dana, creo que, este, es, es un, este, ha sido un revulsivo especial para el, el backfield de, 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 de Kansas, y que Kansas ha encontrado, eh, en, más bien, particularmente, eh, eh, Patrick Mahomes ha encontrado confianza en receptores que no pudo tener durante toda la temporada regular. Fue el equipo, o de los equipos que más pases tiraron al quarterback, pero ha encontrado buenos, dos buenos, este, eh, eh, socios en la ofensiva. Definitivamente uno es Kelsey, que la verdad uno no se explica, o yo no me explico, pues, cómo Kelsey de repente queda tan solo en, 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 en las defensivas de zona de los, de los otros equipos. O sea, si es Kelsey, no lo, ponle uno de perdido, ¿no? De, de personal, pero. Sí. Kelsey ha quedado muy solo, y han tenido un buen, este, un buen desempeño en el playoff en términos de recepciones, que es lo que necesitan. Sí. ¿Para qué? Para darle tiempo a, a, a Mahomes y no tenerlo corriendo como gallina con la cabeza cortada en el backfield, eh, evadiendo, este, Rushers, ¿no? Entonces, creo que para mí ahí está la clave. Del otro lado tenemos a un Brock Purdy, que tuvo un muy buen, muy buena final de conferencia, eh, y a un Christian McCaffrey, que también está en muy buen estado, pero creo que la, la ventaja aquí levemente está por encima. De hecho, te puedo dar ahorita mi proyección, mi querido Paco, yo creo que van a caer 30-27. Va a ser un juego cerrado. Un juego cerrado. Pero de muchos puntos. Pues las apuestas dicen, insisto, que San Francisco gana por dos puntos. Eh, yo también creo que va a ganar Kansas. A ver, no ha habido un bicampeón en los últimos 19 años. El último fue Patriotas de Nueva Inglaterra en 2003. Te, te, te pido, por favor, mi querido Paco, los gloriosos Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, pues para ti, ¿verdad? Eh, a ver, Patrick Mahomes no ha sido interceptado en playoff. No ha sido interceptado, ¿no? Y todos hablan de la ofensiva de Kansas, pero ojo la defensiva. Tienen un genio en la coordinación. Y en los últimos ocho juegos, Kansas no ha permitido, salvo el juego contra Miss Beals, salvo el juego contra Beals, no ha permitido más de 20 puntos en un juego. Así es. ¿No? Eso por el lado de Kansas. Por el lado de San Francisco, a ver, si analizamos los últimos, los dos juegos de playoff, contra Green Bay, Green Bay fue mejor más de tres cuartas partes del juego. Totalmente de acuerdo. Contra Detroit, Detroit los tenía en la lona, y a mi parecer, por un error de cocheo, donde decían arriesgarse cuando no tenían nada que arriesgarse, le da el empujón para que regresara San Francisco. Eso no va a pasar con Kansas. No. Kansas es un equipo súper experimentado que te va a tener ahí y te va a destrozar, ¿no? Entonces me parece que las oportunidades de mejorar las tuvo San Francisco. Ojo, es un equipazo también. McAfee, que por cierto acaba de ser nombrado el mejor jugador ofensivo de la liga. Pero yo creo, sí, que Kansas también va a ganar. Y aparte está también en todo el tema Taylor Swift. Tiene que ganar. Yo creo que... A ver, Dana, ¿qué comentario te merece la conclusión de Paco? La verdad es que opino lo mismo. Bueno, yo pienso que más que nada van a ganar, porque estoy segura que van a ser por touchdowns terrestres. Van a haber varias intercepciones hacia San Francisco. Y yo opino que unas mínimo dos capturas. Es lo que yo tengo previsto. Y de todos modos, algo que comparto con Paco es que, como dice... Bueno, a mí lo que se me vino a la mente es que los jefes, cuando a veces están flujiendo en lo que sea, pero en el último cuarto. Sí, ¿no? Impresionante. El último cuarto es donde le meten todo. Porque a veces, no creo que lo hagan de adrede, es porque se les va el avión, pero al principio flojean y dejan que los otros equipos como que agarran confort y ganen tiempo. Pero ojo que contra Baltimore fue al revés. Ah, no, sí. Contra Baltimore empezaron muy bien y dieron algunas oportunidades ahí a Ravens. Y Ravens no quiso jugar, ¿no? No, no, no. Pero sí, yo coincido. Lo decía, por ejemplo, en el juego contra Bills, que yo también critiqué la decisión de Sean McDermott de haber dado... O bueno, si es que fue de él o del coordinador ofensivo de querer lanzar... Te dolió mucho. Faltando dos minutos cuando tenías que ir avanzando y quitarle el tiempo. Porque si hubiera anotado, si hubiera anotado la patada, cualquier cosa con minuto y medio, como dice Alan, Kansas gana. Digo, está muy... La evidencia clara es el Super Bowl previo donde se encontraron estos dos equipos. Todo el mundo parecía ver que San Francisco tenía ganado el juego. Y Kansas vuelve en menos de dos minutos. Sí. Y le da la vuelta al tanteador. Entonces... Exacto. Sí, nunca apuestes contra Mahomes, salvo que del otro lado esté Tom Brady. Tom Brady, si conoces esta estadística, mi querido Paco. Tom Brady es el único quarterback... Bueno, es el quarterback que le dio su primer derrota en temporada regular, su primer derrota en playoff a Patrick Mahomes. Bueno, pero yo te diría, bueno, Tom Brady, siempre y cuando esté el Imani, ¿no? Bueno, te quieres poner personal, te quieres ir personal, ok. Está bien, pero no, bueno. Y bueno, a mí me brinca esta pregunta con base en el potencial resultado que los tres vemos. Oye, pero ¿por qué coincide? Bueno, de Dana lo esperábamos, aficionada. No, no, claro. Yo pensé que íbamos a tener alguna... ¿Alguien le iba a ir a San Francisco? Un fan de los Bills, un fan de los Patriots apoyando. Exacto, exacto. Sí, sí, ese es bastante... No, no, no estamos apoyando. Y quiero aclarar, no estoy apoyando, yo estoy en la idea de que, pues, lo lógico, lo evidente es que Kansas se corone el domingo. Y en caso de que suceda así, ¿ustedes creen que está en camino de convertirse Patrick Mahomes en el mejor quarterback de la historia? ¿O estamos hablando todavía muy lejos cuando ves a Tom Brady que tiene siete anillos en las manos? Yo creo que, perdón, Dana, yo creo que es el mejor de nuestra época para superar a Tom Brady y le falta. Sí, ha demostrado que está en camino a ello. Todavía le falta, de hecho, hace poco salió una entrevista donde él mismo dice, estoy lejos de llegar a ser lo que Tom Brady y Joe Montana. Pero lo que sí es que si hubiera ganada de que el MVP del partido ya va a tener tres anillos y va a entrar en el libro de las leyendas contra Joe Montana y Tom Brady de tres o más. Y fíjate que algo que toman mucho en cuenta, sobre todo la prensa en Estados Unidos, es los famosos Tupit, ¿no? El hecho de repetir, ¿no? De back to back campeonatos. Eso alza mucho a cualquier jugador que quiere convertirse en leyenda. Claro, o sea, empieza a sonar lo que le dicen, the D word, la dinastía. Exacto. A ver si en su momento Kansas se convierte en una dinastía como los patriotas, como Pittsburgh, como los vaqueros de Dallas en su momento, ¿no? Y es que ya está demostrando que está yendo a ese camino. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo por eso considero que sí ya es el mejor core back de estos años, de la época reciente, pues. O sea, vaya, el después de Brady es el mejor. Claro. Va a pasar tiempo para que realmente se consolide, que me parece ya es un histórico, independientemente de que llegue o no llegue a superar a Tom Brady, ¿no? Y me parece, para concluir el tema del Super Bowl en sí, que podamos pasar a otros temas igual de fútbol americano, es lo que decía Dana, el tema de Asabi Pacheco está jugando impresionante. Ha ido en un aumento de nivel muy, muy interesante. Travis Kelsey, pues, es uno de los mejores en su posición. Y diría que el mejor ahorita también. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que son varios ingredientes que hacen o que deberían de hacer favoritos a Kansas a pesar de lo que dicen las apuestas. Sí. Hay dos factores clave que creo que es importante considerarlos para el resultado del Super Tazón. Que no haya lesiones serias en el partido. Una lesión seria te puede cambiar el momentum del juego. Y los turnovers, los cambios de posición del balón, fumbles, intercepciones. ¿Dana predice dos, Dana? Creo. Y dos a Purdy. Bueno, no Purdy, a San Francisco, porque estamos quitándole mucho la confianza al buen Brock. Que no sé si vieron esos memes que salieron en la semana que me dio mucha risa. Ya ves que les toman fotos a los jugadores previo al Super Tazón. Brock Purdy sale así haciendo como flexión y dicen, Brock Purdy parece un niño de cinco años disfrazado de Brock Purdy en un catálogo de Macy's. Sí, suena muy gracioso eso y sí se ve así el chavo. Pero creo que bueno, los turnovers eran un factor importante. Lo vimos, los patriotas regresan con Kansas gracias a un fumble provocado por Donta Hightower en aquel 28-3. Este, bueno, ahí estaban ya 28-20. Pero importantes los turnovers y las lesiones, ¿no? Que no vaya a haber una lesión importante al principio del partido. Oigan, bueno, si les parece pasamos al tema de las tendencias que hay ahorita en materia deportiva. Y seguimos rápido de americano antes de hablar de otro tema que también le gusta al maestro Vidaña. El de la NFL, la NFL anuncia su primer juego de temporada regular en España. Es algo histórico y se dan a conocer los premios. Igual y para, ya decíamos el caso de McCaffrey, pero Lamar Jackson también ha elegido el MVP. MVP ayer. Merecido, ¿no? Muy merecido. ¿De la temporada? Sí. Bueno, de las que... Sí, sí, sí. O sea, es que estamos... O sea, los premios analizan la temporada. Sí. Y me parece que sí fue el mejor. Sí, sí, sí. Los premios es otra cosa. Sí. Coincido. Sí, pero... O que si no, ¿a quién se lo daba? Lo hablábamos en el primer programa. ¿Realmente valió lo que costó el contrato de Lamar Jackson? Si no te da lo que te tiene que dar en el momento que es, para mí tiene ahí un asterisco. Sí está bien, de acuerdo en que fue un jugador muy dominante por toda la temporada, pero tienes que ser dominante en todo momento, más aún si te están pagando ese salario, ¿no? Pero, pero sí, o sea, bueno, la pregunta es también, bueno, si no se lo vamos a dar a Lamar, ¿a quién se lo damos, verdad? Sí. Entonces, y ya ves que siempre es coreback, ¿por qué no? Casi no vuelvan a ver a corredores o receptores, ¿no? El 56% de las veces me parece que se escoge a los corebacks. Sí, a los corebacks, así es. Oigan, bueno, también está en tendencia todo el tema, y lo decíamos al inicio, Dana, Beto, el tema de las apuestas. ¿Qué les parece todo esto que está surgiendo, no? Por ejemplo, las apuestas de Taylor Swift, que son así las más, ¿mencionará al jugador más valioso, el MVP, a Taylor Swift, no? Obviamente, el no, está en un menos 500, ¿no? O sea, paga menos. Esta que es clásica, que hemos escuchado en los últimos días, Travis Kelsey le propondrá matrimonio a Taylor Swift, ¿no? ¿Se mostrará a Taylor Swift en la televisión durante la interpretación del himno nacional? Ah, ese está probable, o sea, esa sí está muy probable. Sí, 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 de hecho, los momios son un poco más equilibrados, ¿no? Pero, ¿qué es parte también de este show en el que se ha convertido el Super Bowl? Más allá del tema deportivo. Porque inclusive el tema del espectáculo de medio tiempo, hay muchas críticas de que dura mucho, hay gente que simplemente ve el Super Bowl por el tema del concierto, ¿no? Pero, ¿qué opinan de todo esto? Todo este show, ya hablábamos en el programa pasado, Beto, de los mejores comerciales en la historia, ¿no? Que es también otro espectáculo alrededor del Super Bowl. Claro. Dana, darnos tu opinión. ¿Sobre Taylor? En general sobre, ¿puede ser sobre eso? O en general sobre todo este otro show alrededor del Super Bowl. La verdad es que estoy un poco en contra de todo esto que se ha formado en el círculo mediático de que la NFL está en el ojo de todos y está llegando a un público más grande de lo que yo creo que esperaban, porque ya no solo son aficionados del deporte, ya también aficionados pues de cantantes de la Taylor Swift. Que eso no es malo. No es malo, pero está trayendo muchísimo odio incluso a ciertos equipos, a los jefes. Bueno, pero por parte también como de los puristas del fútbol americano, ¿no? Que dicen, no, no debe de estar y es fútbol americano y no es show. Pero, pues, hay público para todo, ¿no? Si es, si un personaje como ella te va a traer más público, ¿por qué no? Y dicen que no existe mala publicidad. Exacto. Eso dicen. No, de hecho, el propio Roger Goodell en una entrevista ayer dice, bienvenida sea, qué bueno que está aquí. Y claro, no va a decir que no, pues, él está trayendo una audiencia de, ¿qué dice? Un aumento del 300% en la audiencia por toda la cantidad de personas que van a ver el Super Bowl porque Taylor Swift va a estar por ahí, ¿no? Entonces, yo esta parte del odio a los jefes y a los puristas del fútbol americano, decir es que esto es fútbol y qué estamos haciendo, perdiendo el tiempo volteando la cámara a ver a Taylor Swift, es show, es espectáculo. Pero, claro, los aficionados al fútbol americano vemos el fútbol americano porque es show, porque es espectáculo y esto es parte de. Y si hay alguna liga experta en hacer el show, es la NFL. Exactamente. Sí, que en un tiempo fuera conocida como la No Fun League, ¿te acuerdas? Cuando no dejaban a los jugadores celebrar. Aquí creo que al contrario, están abrazando esta parte de decir, ok, vamos a entretener a nuestro, a nuestra audiencia, ¿no? Sí, lo único en lo que no estoy de acuerdo es de que, no sé si han escuchado que ya no le dicen el Super Bowl, sino el Swifty Bowl. ¿En serio? Yo no había escuchado eso. Así le están llamando en las redes sociales y eso ya, ya me faltó una, ya me pareció una falta de respeto. Y también sale una estadística que de un partido de, digamos, tres horas, como 30 segundos sale Taylor Swift. 40. 40. 40 segundos, sí. Y eso la verdad es bastante. Pues es, es un drive. Ah, claro. O sea. Sí, por lo mismo estas apuestas, ¿no? ¿Cuántas veces aparecerán en televisión? Sí, están muy peculiares todas estas apuestas. Sí, sí. Obviamente. Se dan risa, la verdad. Otras que ya sabíamos que existían, ¿no? Como, ¿qué saldrá en el sorteo si cara o cruz? Ah, el Gatorade. El del Gatorade es buenísimo, ¿no? De qué color va a ser el Gatorade que le echarán al entrenador ganador. ¿Cuánto durará el himno nacional? Por ejemplo, está esa apuesta también, si durará más de 90.5 segundos o menos, ¿no? Pues sí, ¿no? Es parte de, 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 de este show, ya lo decíamos, alrededor del fútbol americano. Si, si Osher, que es el que se presentará en el medio tiempo, va a cantar, ¿cuál será la primera canción que cante, no? Por ejemplo, todo este tema, pues bastante, bastante interesante. Eh, eh, yo creo que este, este tipo de cosas le ponen un, igual es entretenimiento añadido al, al, al Super Bowl. Este, sin embargo, eh, creo que es importante también mencionar que se debe tomar con un tema de cierta salud, porque sabemos que, pues, la, eh, ahí puede haber un, un problema de ludopatía o de, de, de enviciarse con las apuestas, entonces tener cuidado con esa parte, pero, este, creo que le da un, un saborcito añadido, ¿no? Este tipo de cosas. Ya, ya si te quieres arriesgar a apostar que, que Travis le va a dar el anillo a Taylor si gana el Super Bowl, pues ya es cuestión de cada quien, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí está muy bien llamar la atención que las casas de apuestas, pues, logren, este, digamos, emocionar a sus apostadores con este tipo de situaciones que van más allá del juego. Claro. Sí, porque, por ejemplo, yo estaba viendo apuestas de que, ¿qué ropa va a usar Taylor? Que si short vestido, de qué color va a ir metida, de que si rojo, amarillo, blanco, negro, todas esas cosas. Bueno, seguramente va a llevar el jersey que se mandó, ya viste que se mandó a hacer una chamarra muy padre, con el, con el jersey de Travis, está muy padre. Pues, bueno, ¿no? Ahí estará y, y platicaremos de, de todo esto la, la próxima semana seguramente. Claro. Ahora sí que suene frase trillada, que gane el mejor, ¿no? Pero, bueno, realmente es todo un espectáculo alrededor del Super Bowl, pero, bueno, en tendencias hay muchas otras cosas. Está, obviamente, Jokish, el basquetbolista de los Denver Nuggets, que le ganó ayer a los Lakers de Los Ángeles. Y están varias de, no sé por qué todos los viernes hay algo de Fórmula 1, Beto. Está McLaren, está Toro Rosso. Aprovechando el tema de Fórmula 1, ¿qué quieres hablar del caso Red Bull? Bueno, en el caso de Toro Rosso está en tendencia ahorita, porque ayer presentaron los Nomex, los, este, los uniformes que utilizan los pilotos para protección y también como medios de publicidad. Toro Rosso cambia, cambia de nombre, de hecho, bueno, era lo que conocíamos la temporada pasada como Alfa Tauri, antes era Toro Rosso, es el equipo que es, digamos, el hermanito menor de Red Bull. Y ahorita se van a llamar algo así como Visa Cash App Red Bull Junior Team, un nombre así rarísimo, larguísimo, para que todo el mundo termine diciéndoles Red Bull Junior o Alfa Tauri, típico, ¿no? O sea, esa es la tendencia por ahí, pero por el caso de Christian Horner, tenemos una verdadera tenel novela con Red Bull, porque, pues, Christian Horner es acusado de un comportamiento inapropiado, que con base en lo que he estado viendo en las tendencias de noticias, no se sabe si es un comportamiento inapropiado de índole sexual con alguna de las empleadas de Red Bull o de maltrato laboral, ¿sí? Este, no se sabe porque están realizando una investigación con un ente independiente a Red Bull, este, el equipo contrata un grupo de abogados que realicen la investigación para determinar si las acusaciones contra Christian Horner son verdaderas o falsas y con base en eso tomar una determinación. Pero se dice que todas estas, toda esta filtración de información viene por parte del papá de Max Verstappen y del doctor Helmut Marco, que es asesor de Red Bull de toda la vida. Es, es, este, Helmut Marco es, era, era mejor amigo de Dietrich Matestich, fundador de Red Bull. De hecho, él era piloto, pero pierde un ojo en un accidente en Le Mans y, este, y él ha sido asesor todo el tiempo y ahora desde la temporada pasada se veían ciertas fricciones en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando toman las decisiones estratégicas en Mónaco y Checo gana la carrera al año antepasado, no el año pasado, porque el año pasado queda fuera de la carrera Checo en un, en un choque, en una curva. Pero eso molestó mucho a Jos Verstappen. Sí, 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 porque ha ganado Checo. Ajá, y quiere, quiere que el incondicional número uno sea Max. Entonces, este, estas tensiones dicen que ha sido lo que ha llevado a toda esta telenovela que tenemos, que esperemos se, se aclare el día de hoy. Decían que hoy se finalizaba, este, parte de la investigación. Pero porque esto tiene o puede llegar a tener repercusiones deportivas en Checo Pérez, que es quien nos interesa como aficionados a la Fórmula 1, porque el principal promotor de Checo Pérez dentro del Red Bull Racing Team es Christian Horner. Sí, sí, que bueno, tiene un año asegurado, ¿no? Por contrato. Así es. A ver, a mí lo que me parece es que sabemos que Helmut Marco no quiere mucho a Checo. Sí, 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 sí. Ahora, la pretemporada está siendo más interesante que la temporada. O sea, la temporada ya sabemos que va a ganar Red Bull y Max Verstappen y está el drama previo al inicio de la temporada. Es mucho más interesante que la temporada. Discúlpame. Pues le están, le están dando, le están dando más este leña a la serie de Fórmula, Fórmula 1 Drive to Survive de Netflix, porque precisamente esto a lo mejor va a ser como que el gran guión de la siguiente temporada, ¿verdad? Pero, pero es una cuestión importante dado que estás hablando de un team principal que tiene más de 20 años con Red Bull y que ha sido muy exitoso en su tiempo. Y que una acusación, si es verdadera, definitivamente tiene que ser castigado con, con este, con despedirlo. Pero si es falsa o si está fabricada de alguna manera por los Verstappen, no entiendo de qué va esto. Si escuchas a Verstappen cuando gana su primer campeonato y dice, por favor, vamos a hacer esto por 20 años más o 10 años más, algo así dice. Dices, bueno, si quieres mantener una relación padre y ganar 10 años seguidos, pues sigue haciendo lo mismo que has hecho en las últimas dos temporadas que has sido campeón, ¿no? Claro, claro. ¿A ti te gusta la Fórmula 1? Eh, le entiendo un poco, pero justo lo que menciona, este, me parece muy interesante porque es muy cierto, si este Horner ha hecho que tenga mucho éxito a los Verstappen, ¿por qué quisieran deshacerse de él? Y también lo que es extraño es de que yo pienso que todo esto, quieras o no, genera un poco de mala fama hacia Red Bull. Y que quieran hacer todo esto de una forma pública es porque si hay algo extraño. Y quizás no tanto una teoría conspirativa toda loca y quizás sí hay algo serio. Sí, yo coincido. ¿Por qué hacemos tan público? Sí, sí, la verdad es que Red Bull pinta para seguir siendo el rey de la Fórmula 1 en los próximos años. Yo diría este, Paco, porque también hay otro punto importante. Si Christian Horner deja Red Bull, Adrian Nubi, que es el diseñador de la aerodinámica del coche y que es un genio que diseña todo a mano, no usa computadoras, el hombre, no estaría ya muy apegado a quedarse a Red Bull y a lo mejor podría emigrar a, yo diría, Ferrari, por ejemplo. Y entonces la hegemonía que ha dictado Red Bull los últimos dos años podría culminar tal vez este. Sí, sí, sí. Bueno, pues pasamos al tema de las tendencias. Dana, nosotros tenemos una sección que se llama como el ranking o el top 3, ¿no? Donde pues escogemos un ranking, cada quien dice nuestro top 3, de un tema en particular, ¿no? Muchas veces coyuntural. Y en esta ocasión decidimos que íbamos a hacer un top 3 de las jugadas clave en la historia de los Super Bowl. No sé si tú tengas una, pero el señor Beto Vidaña tiene 3. Muy fuerte. Bueno, antes, ayer en nuestra preparación, a Dana le platiqué cuáles eran las 3 mías. Yo sé que tú no sabes, pero le dije para que las pudiera ver y las pudiera comentar con nosotros. Y para mí, la número 3, no te va a sorprender, amigo, porque pues soy patriota de corazón. Tienen que estar ahí representados los patriotas. Entonces, en la número 3, tengo la atrapada de Julian Edelman contra los Atlanta Falcons en aquel partido. Donde parece... ¿Cómo? O sea, todo mundo se sorprendió de que ese balón estuvo a un centímetro de tocar el suelo y Julian alcanza a meter las manos y atraparlo para luego continuar con ese drive que es con el que los patriotas empatan el partido. Sino que es un juego de por sí impresionante por el regreso que tuvo Patriotas, ¿no? Pero esa atrapada, o sea, de portero, de gato, de no sé qué adjetivo le quieras poner a Julian Edelman, pero muy impresionante. ¿Tuviste oportunidad de verla, Dani? ¿Qué opinas? No, la verdad es impresionante. Es que literal rozó con el piso. No, no rozó con el piso porque... Casi, casi, casi. Si no hubiera sido incompleto. Si no hubiera sido incompleto. Un milímetro, un milímetro. No, pero la capacidad de concentración sí fue impresionante. Impresionante, porque aparte se avienta como gato entre tres jugadores de Atlanta y rescata la bola. Es genial. Por ahí trataremos de ponerles las ligas en la descripción del video para que puedan ver estas jugadas. ¿Tú cuál tienes en tu número 3, mi querido Paco? Es que yo creo que vamos a tener las mismas. ¿Tú crees? A ver, bueno, te digo, yo coincido con esta de Edelman y te pongo otra de Patriotas para que no digas. La de el Super Bowl 49 contra los Seahawks de Seattle, que por cierto, tú no lo sabías, pero es un equipo al cual Dana también le tiene cariño, ¿no? Porque es equipo familiar, ¿verdad, Dani? Pero en ese touchdown, perdón, en ese juego, la intercepción de Butler, de Malcolm Butler, impresionante, que me parece que va acompañado de un error de Seahawks, porque debieron de haber corrido el balón a una yarda. Este, un error completamente de Pete Carroll, porque aparte tenías a Lynch, ¿no? Que era un súper jugadorazo, este, y que había tenido un juego, un Super Bowl impresionante y decías pasar el balón, faltando segundos y a una yarda, pero lo impresionante, pues también es la intercepción del jugador de Patriotas. Bueno, para mí ese es la un número, tienes esta cualidad, mi querido Paco, de decir mi número uno antes, pero esa para mí es mi número uno. Vamos a coincidir seguro en la otra. A ver, bueno, pero esa para mí es la uno, pero sobre todo por dos detalles. Uno, la jugada previa a eso, porque en la jugada previa corren y detienen en la yarda uno, Donta Hightower hace una taclada. Entonces ves el documental del partido y el coordinador defensivo le pregunta a Donta Hightower, ¿cómo diablos atapaste a Marshawn Lynch en ese momento? Porque iban a anotar y lo detiene de la pierna y lo alcanza a detener en la yarda uno. Esa jugada es casi tan importante como la intercepción de Malcolm Butler que es. Y también esa intercepción de Malcolm Butler, cuando ves el análisis del partido previo, es muy interesante que los patriotas tenían leído que a Seahawks les gustaba mandar esa jugada, entonces sabían que iban a mandar esa jugada y pues bueno, se logra. ¿Cuál es tu número dos? De Helmut Kach, la jugada de la recepción con el casco de gigantes de Nueva York. Yo creo que esa yo la tengo borrada en mi memoria por lo dolorosa que fue para mí. Bueno, pero es un jugador, ¿no? O sea, ¿cómo atrapó esa? O sea, tienes otra. Y tú sabes que es lo interesante también de esa atrapada, mi querido Paco. El jugador que hizo esa atrapada jamás volvió a jugar en la NFL. ¿En serio? No, entró, hizo esa atrapada y jamás volvió a jugar David Tyree. No, no sabía. O sea, es una cosa que dices, nomás entraste a arruinarme la vida. O sea, en ese momento con esa atrapada. Bueno, pero tú tienes otra, entonces. Yo tengo otra en mi número dos, o sea, tú ya dije mi número tres, mi número dos. Mi número dos, y Dana seguramente la debe haber visto, es la atrapada de San Antonio Holmes en el Super Bowl que se jugó entre los Steelers y los Cardenales de Arizona. Es un gran drive que lleva Ben Rotlisberger en ese Super Bowl. Y la atrapada es de bailarina de ballet. O sea, pone los pies impresionante. Dana, ¿qué opinas de esa jugada? ¿La pudiste revisar? Sí, de hecho, justo ayer la volví a investigar y hasta me daba mucha risa los memes que hacen porque literal lo comparan con una bailarina. La habilidad que tienen de cómo atrapan las cosas y brincar y de todo es impresionante y ahí quedó muy claro y demostrado por completo. Y es una jugada clutch, ¿te acuerdas que hablábamos de las jugadas? Sí, claro. Es impresionante la atrapada de San Antonio Holmes en ese Super Tazón para darle el triunfo. ¿Tú tienes alguna que recuerdes, Dana, o igual algo muy particular de Kansas? ¿Alguna jugada que tú digas, esta fue la jugada? Pues así como una en específico que recuerden, ¿no? Pero, pues, una de las jugadas que a veces se implementan que me gusta es que últimamente han utilizado mucho, de hecho, a Travis Kills y a Isaiah Pacheco como señuelos. Porque, pues, todos es como que tienen la atención en ellos. Entonces, pues, mientras los están cubriendo, pues, agarra tiempo más Holmes para buscar una entrada, una y a quién pasársela y agarrar ventaja porque todos están sobre los otros. Sí, sí, es este, es, es muy, lo mencionaste en el análisis que hicimos previo, Andy Reid es un genio en lo que son manejar, este, señuelos. Y creo que, esperemos ver alguna jugada así como estas en este domingo que a men de los comerciales, a men de Taylor Swift, a men de Usher, realmente el juego nos entretenga con este tipo de jugadas, ¿no, mi querido Paco? Sí, exacto. Oye, muchachos, pues, vamos, vamos, necesitamos darle un poco de, de, de prisa el programa, nos está comiendo un poco el tiempo, pero la efeméride deportiva, deportiva, perdón. Pues, hoy es un día importante para todos los deportistas del mundo, hasta para nuestro querido Beto Rubio, porque el día de hoy, en 1895, un 9 de febrero de 1895, William Morgan, un director de la YMCA, presentó un juego nombrado Mintonet en el Springfield College en Massachusetts. Él trabajaba como director de la YMCA y veía que muchos, este, deportistas ahí en la Y no podían aguantar el ritmo del básquet porque les era muy, muy extenuante correr de arriba abajo en la cancha, había muchos choques, entonces, desarrolló un juego que, curiosamente, eh, William Morgan era muy amigo de James Naismith, el, el creador del básquetbol. El creador del básquetbol. Entonces, dice, bueno, voy a, voy a, voy a inventar un juego que no tenga tanto, eh, desarrollo de, 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 de dificultad física y que no haya tanto riesgo de choques. Entonces, puso una red a seis pies, seis, seis pies con seis pulgadas de altura, con dos equipos, no importaba el número de personas, pero tenían que pasar una pelota de un lado a otro, que en ese tiempo la pelota era una cámara de un balón de básquetbol, ¿sí? Súper pesado. Ajá. Entonces, eh, eh, el, este, los equipos podían tener cualquier número de jugadores y después, eh, la pelota se redujo, la red se subió un poco más y entonces, pues, ahí el, eh, un profesor de, de, este, de William Morgan le hace la observación, oye, William, pues, todos los jugadores como que nada más están boleando la pelota. Sí, en inglés el movimiento volley. Ajá. Y entonces dijo, ¿por qué no en lugar de decirle Mintonet lo dices volleyball? Y entonces fue cuando. Ahí nació el volleyball. El, en mil ochocientos noventa y cinco, un día como hoy. En serio. Nació el volleyball. Pero lo curioso. Yo no sabía eso, eh, que había. Que había. Que había. Sí, exacto. De alguna manera puede decirse que. Sí. Porque acuérdate que James Naismith inventa el básquetbol como una manera de mantener el estado físico de los jugadores de fútbol en el invierno cuando no podían salir a entrenar en los campos de fútbol americano. Entonces, este, este es el legado que le deja William Morgan no nada más a los Estados Unidos, sino al mundo, porque actualmente la FIV, eh, o sea, la Federación Internacional de Volleyball calcula que ochocientos millones de personas practican el voleibol en el mundo. Es un gran deporte. Muy padre. Incluso me tomé la libertad de investigar y decir, bueno, ¿y qué tantos practican el básquet en comparación del voleibol? Y que el básquet, de alguna manera, es el origen del, del voleibol. Cuatrocientos cincuenta millones de personas. La mitad de la gente practica el básquet y se practica más el voleibol actualmente en el mundo que el básquetbol. Entonces, eh, y aparte muy interesante que este hombre, y lo, 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 lo reflexionaba ayer, qué interesante que es una persona que le deja un legado al mundo de practicar, de un deporte que practican tantísimas personas y nada más estuvo un año más como director de la YNCA y después trabajó en General Electric y en, en Westinghouse. O sea, era, aparte, no creas, no te lo imagines como un súper deportista siempre vestido de shorts. No, era un hombre de traje que inventó un juego y de repente se fue a vivir su vida y le dejó un legado al mundo muy importante. Entonces, eh, importante para mí que recordáramos hoy porque sabemos que aquí en nuestra propia universidad. Sí, sí, sí. Se practica el voleibol tanto en la rama faronil como femenil. Sí. Y en cuantos, o sea, a donde quiera que vayas, en México hay una cancha de básquet que se convierte en cancha de voleibol. Sí, sí. Eso sí. Oigan, eh, bueno, pasamos, eh, rápidamente a cuál fue el MVP de la semana, Beto. Para ti, ¿quién fue el jugador sobresaliente en este último? Bueno, a Dana le pedí que, que nos investigara cuál es su MVP de la semana. ¿Tuviste oportunidad, mi querida Dana? Sí. ¿Quién es tu...? Bueno, al principio había escogido a la Mar Jackson, no solo porque, pues, ayer ya no el MVP, pero porque también tiene pedazo de mi corazón. Pero, no, decidí mejor irme por Isaac del Toro, no sé si lo conozcan, es un ciclista mexicano. Sí, claro, sí, sí. Este, de hecho, el año pasado, me parece, a sus tan solo 19 años de edad, ganó este, el Tour de Francia Sub-23. Sub-23, exacto. Y ahora, este, en este año, está participando, bueno, fue reclutado en un equipo de Emiratos Árabes, un mexicano de 20 años, este, y está participando en una de las, este, competencias más grandes de ciclismo del mundo de circuitos, que es la UCI World Tour, este, y en la primera etapa, bueno, se divide de varias etapas, pero como en la segunda etapa, de la primera etapa, ganó este primer lugar, y es el primer mexicano en hacer eso. ¿Y eso fue esta semana, mi querida? Eh, me parece que fue tan solo. No, fue así, sí, algo así. Pero quería mencionar. No, bien, no, 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 perfecto, perfecto. No, claro, porque aparte, o sea, el ciclismo mexicano tiene algún tipo de historia, ¿no? Sí. Claro. Pero hace mucho no tenemos realmente algún gran, eh. Exponente. Exponente, ¿no? Los últimos, bueno, fue, fueron femeninas, ¿no? Fueron mujeres, fueron Nancy Contreras, Belém Guerrero, que ganaron medalla olímpica, pero me parece que el caso de Isaac del Toro, eh, que qué bueno que Dana lo trae a, a relucir, me parece que es importante y hay que mantener el reflector sobre él. Totalmente. Sí. De hecho, Dana me compartí ayer que, que, que una de sus aficiones es el ciclismo también. Así es. Entonces, es muy importante, es parte del programa, este, para nuestros, este, radioescuchas y nuestros, este, nuestra audiencia. Este programa es de todos los deportes, ¿no? Nada más nos enfocamos en lo básico, en la coyuntura, pero de todos los deportes le damos. Tu MVP. Para mí MVP, Osmar Olvera, medallista mexicano en el Mundial de Natación de Doha, poniéndole, este, un, un, una cuña muy importante a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que lo tiene sin beca. Gana dos medallas, plata en trampolín de, eh, tres metros y oro en trampolín de un metro. Ok. Entonces, gran futuro de los clavados, también México, como ha destacado en el ciclismo, ha destacado en los clavados. Y Osmar, muy joven, este, tiene diecinueve años, es oriundo de la Ciudad de México y se avienta a la alberca desde que tiene dos. Entonces, este, pues, Osmar, el, 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 el MVP, mi MVP de la semana. Ok, yo, pues, para no dejar el tema del fútbol, eh, el fútbol soccer, yo, mi MVP de la semana fue Phil Foden, que anotó un hat-trick el fin de semana pasado con el Manchester City y ayudó, obviamente, a ganar el equipo después de estar, este, abajo en el marcador. Entonces, el hat-trick de Phil Foden, para mí, lo hace acreedor a mi MVP de la semana. Y ahora, el, el jugador o el deportista que tiene los reflectores para ustedes este fin de semana. Dan. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. No, no te creas. Creo que Travis Kills y todos sabemos por qué. Ok. Muy bien. Ok. Sí, tiene mucha presión en él ahorita. Sí, de hecho, por ejemplo, yo estaba leyendo una nota del Cesar Palace, donde ahorita todo el reflector en cuestión de apuestas está que tiene que anotar Travis Kills. Ah, claro, claro, claro. Yo creo que sí tiene grandes posibilidades de hacerlo. Para mí, el reflector debe estar en Brock Purdy. Sí, me lo ganaste. Sí, yo creo que, bueno, coincidimos ahí. Creo que Brock tiene la oportunidad de hacer historia, de romper con los pronósticos que traemos todos, y no tiene nada que perder el chavo. Exacto, exacto. Es Mystery Relevant. Sí, le dice Nació la Cenicienta, también le dice. Sí, pero qué bueno que mencionas, porque a pesar de que coincidimos en que Kansas, o al menos para nosotros es favorito, yo creo que el reflector tendría que estar en Brock Purdy. Mahomes no tiene nada que demostrar. Digo, lo que haga es alimentarlo para construir su leyenda, ¿no? Pero el caso de Brock Purdy, hay muchas críticas todavía. A pesar de que está en el Super Bowl, a pesar de la gran temporada, hay muchas críticas, y hay quien lo considera que no es todavía un coreback élite. Entonces me parece que por eso el reflector está en él, ¿no? Que me parece que si hace un buen papel, independientemente de si gana o no el Super Bowl, le va a ayudar mucho. Es un momento, y tiene que aprovecharlo el chavo. Bueno, Beto Dana, pues ya para terminar la agenda deportiva, bueno, evidentemente tenemos el Super Bowl, y para no dejar de un lado el tema del fútbol soccer, el Santos contra Tigres, en un partido que me parece importante, sobre todo por la posible continuidad o no de Pablo Repeto, y está en España el Real Madrid contra el Girona. Es un partidazo porque los dos están ahorita en la cima de la tabla, juegan en Madrid, me parece que si ahí gana el Madrid, de ahí se distancia, no mucho, pero me parece que sería un punto de inflexión en la carrera por el título en España. En términos del Santos, difícil, porque no va a estar tampoco Harold Preciado, no sabemos quién va a tomar la punta de la delantera, y Tigres viene muy embalado. Yo pronostico 3-0, favor Tigres, con 2 de Guignac. Y me duele mucho decir eso porque soy santista de corazón, pero no veo cómo el Santos le puede ganar. Y espero, la verdad, honestamente, creo que si el Santos pierde, venga el cambio que necesita el equipo, porque se nota que hay plantel, pero no hay idea de juego. Sí. Dana, ¿qué te parece? Yo también estoy a favor. Creo que Tigres va a ganar ahora, justo el año pasado, en la clausura del 2023, me parece que fue el ganador, los Tigres. No, bueno, fue la América, ¿no? El campeón fue la América, Tigres, este, fue, este... El subcampeón. El subcampeón, sí, correcto, correcto. Pero sí. Trae un equipazo aparte. Sí, que viene de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que batalló contra un equipo canadiense, pero me parece que si Santos saca el empate, sería mucha ganancia, y sería sobre todo ganancia quizá para Pablo Repeto en mantenerlo en el banquillo, que a mí me parece que independientemente del resultado se tendría que ir el señor, no ha hecho nada. De acuerdo. Las estadísticas avalan su mal desempeño como entrenador, pero bueno, está este juego que en lo local nos interesa, pero el Real Madrid Girona me parece un juego bastante interesante. ¿Cuándo es mi Paco ese partido? España, el sábado. ¿El sábado a la mañana? El sábado en la mañana, así es. Ok. Pues bueno, nos vamos. Dana, muchísimas gracias, esperemos que no sea la última vez que nos visitas, pero gracias por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues a todos los, a todo nuestro auditorio, la invitación está abierta para todos los alumnos de la Universidad Iberoamericana, no tienen que ser necesariamente de comunicación, simplemente que les gusten los deportes y que quieran venir a sentarse un ratito a platicar aquí con nosotros. Pueden contactarnos vía nuestros correos institucionales, mi querido Paco, o en los comentarios de este video. Y pues que pasen un muy buen fin de semana. Gracias Beto, gracias por este programa. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Bola de Dos. Esto fue Bola de Dos. Escúchanos la próxima semana con más charla deportiva.